Hola, ¿tienes un minuto? Mira esto que pasa en los próximos 13 segundos. Y tercera, si creéis que tenéis superpoderes. Este fue el inicio de mi charla TEDxLeyra hace exactamente ahora 5 años. 5 años han pasado ya, con un título que entonces manejé, que fue Small Data, el poder de las personas, en el que centraba mucho la atención de las empresas en la importancia que tienen las personas, sus valores, sus propósitos, como elementos de comunicación creíbles y confiables. Bien, yo mantengo perfectamente todo el contenido de esa charla de unos aproximadamente 14 minutos que vi en una pequeña iglesia románica de Deida, fantástica, tengo un gran recuerdo, y quizás sí que cambiaría algún aspecto formal, un exceso quizá de diapositivas o un exceso de apoyo visual, pero en cualquier caso el contenido lo tengo intacto y si no lo has visto todavía, esta semana te invito a verla en mi blog, en el post del blog, que además he transcrito todo el texto en letra, ¿no? Todo el texto de la charla en letra por si te apetece más leerlo o tenerlo por ahí. Bueno, y antes de despedirme te recuerdo que el sábado 27 de noviembre tenemos la séptima edición del Personal Branding Lab Day, el congreso de marca personal más importante del mundo, online, 100% gratuita, de 11 a 7 de la tarde horario español, y que para registrarse, es gratuito, hay que entrar en www.personalbrandinglabday.com. Venga, nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.